Con el ritmo y el sabor en honorables A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le pedía la rajita de canela Ella siempre me decía yo no te la puedo dar, yo no te la puedo dar Porque te puedes quemar, porque te puedes quemar Eres como la candela Yo quiero que me des La rajita de canela Yo quiero que me des La rajita de canela A Marina le gustaba La rajita de canela La rajita de canela La rajita de canela Yo te lo puedo dar La rajita de canela La rajita de canela La rajita de canela A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le pedía la raquita de canela Ella siempre me decía yo no te la puedo dar Yo no te la puedo dar porque te puedes quemar Porque te puedes quemar, eres como la canela Yo quiero que me dé la raquita de canela Yo quiero que me dé la raquita de canela A Marina le gustaba la raquita de canela Ella siempre me decía yo no te la puedo dar La raquita de canela Ay, la raquita de canela A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le pedía la raquita de canela Ella siempre me decía yo no te la puedo dar Yo no te la puedo dar porque te puedes quemar Porque te puedes quemar, eres como la canela Yo quiero que me dé la raquita de canela La raquita de canela A Marina le gustaba la raquita de canela Yo no te la puedo dar la raquita de canela La raquita de canela La raquita de canela A Marina le gustaba la raquita de canela A Marina le gustaba la raquita de canela